Pues no me queda más que agradecerles a una tercera mesa de discusión virtual de clúster industrial a toda nuestra comunidad de la industria automotriz y la industria manufacturera. Gracias por acompañarnos nuevamente iniciando el año con pie derecho, compartiéndolos este espacio. Y pues en esta tercera mesa de discusión tenemos un tema sumamente relevante, con cierta polémica, con retos, pero también con grandes oportunidades. La histórica crisis que tenemos en logística, en la industria automotriz y la industria al final de cadena de suministro. Y saber qué estrategias clave están implementando los actores, los usuarios finales que están viéndose afectados en este sentido. Disculpen. Para esto quiero presentarles a nuestros tres panelistas e invitados especiales. Voy a iniciar con las damas. Tenemos a Elisa Karina Villegas, ella es gerente regional de logística en Gela. Ella estudió en negocios internacionales con un MBA especializado en finanzas y además es madre de tres hermosos bebés soltera y se considera apasionada de su trabajo. Cuenta con 20 años de experiencia en logística dentro de la industria automotriz, incluyendo áreas como comercio exterior, transporte, cadena de suministro externa, ingeniería logística, planificación de componentes, servicio al cliente, almacenamiento, flujo de materiales, desarrollo de empaques, mejora continua, envío y recepción. Además, ha desarrollado actividades estratégicas para reducir los costos generales de logística. El proceso es an OP, elaboración de presupuestos y alta experiencia en la gestión de equipos de trabajo. Ella ha trabajado anteriormente en compañías como Harman, ZF, Inteva, Costal y Pretel Automotive. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días. También tenemos el placer de que nos acompañe Iván Báez. Él es director de operaciones de Harman, planta en Querétaro. Iván es ingeniero electrónico por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey y por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialidad en automatización. Cuenta con una maestría MBA de negocios por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente Iván se desempeña como Senior Operations Director para las plantas de manufactura de Harman, Querétaro desde 2018. Cuenta con más de 20 años de experiencia en operaciones, ingeniería y gestión para la industria electrónica, automotriz, de telecomunicaciones, industrial y de redes. Bienvenido, es un placer tener tu presencia, Iván. Muchas gracias, Ricardo, y buenos días a todos. Vamos a continuar también con un gran invitado especial, gran amigo, me da gusto mencionarlo, Daniel Hernández, director del Clúster Automotriz de Querétaro. Daniel es ingeniero industrial con una especialidad en calidad de productividad. Se ha desempeñado tanto en el sector privado como en el sector público. Desde 2010 comenzó el diseño y estructuración del Clúster Automotriz de Querétaro, del cual actualmente funge como director general. Desde donde está a cargo desde la gestión y operación de proyectos que fortalezcan los esquemas asociativos entre las empresas del sector con el fin de elevar el nivel competitivo de la región. Bienvenido, Daniel, muchísimas gracias por participar en este panel. Al contrario, muchas gracias, buenos días a todos. Y bueno, nada más, teníamos un tercer panelista por motivos de salud que lamentablemente estamos enfrentando. De último momento tuvimos que cancelar su participación, no se sentía muy bien, pero tenemos un gran panel que aquí nos van a ayudar a compartir. Pues es todo tu espacio, Daniel. Muchísimas gracias y bienvenidos, audiencia. Disfruten esta sesión. Gracias, Ricardo, y gracias a todo el equipo de Clúster Industrial por la invitación, la coordinación. Siempre es un gusto poder compartir estos espacios. Bienvenido a toda la audiencia. Gracias por estarse conectando. Ahí estoy viendo a varios que saludan, ya decía Ricardo, de las distintas ciudades donde están conectados. Entonces, siempre es rico, siempre es extraordinario poder construir este tipo de comunidades, ¿no? Donde hoy con líderes como Elisa, como Iván, vamos a poder estar compartiendo uno de los temas que más nos ha retado a lo largo del 2021. Si bien es cierto, comenzó en 2020 ese tema, creo que en 2021 se profundizó el impacto y lo comenzamos a ver reflejado en las operaciones, en cómo las cadenas de suministro, creo que ahí nace el tema. Pero bueno, ahora nuestros panelistas nos dirán, en el momento en que dejó de estar armónica la cadena de suministros y rompió este tema de COVID en la cotidianidad y después comenzaron a generarse de que los barcos comenzaron a quedar en distintas zonas donde no deberían de estar y luego volverlos a reconectar, la falta de tener la cantidad suficiente de contenedores. Si a eso le sumamos que también gran parte de la carga aérea que se mueve va en aviones comerciales, luego los aviones comerciales tuvieron que bajarse y entonces tampoco se podía mover. Y hoy por hoy todavía no tenemos el tráfico aéreo que teníamos antes del inicio de la suspensión de operaciones alrededor del mundo por motivo de la pandemia de COVID-19. Vamos, todo eso nos ha generado ahí un caldo de cultivo que ha puesto a más de uno a sufrir y a volverse también al mismo tiempo héroes y tratar de mover, conseguir los contenedores. Y bueno, también se va conectando con otro tema. Y ahora quisiera yo también en un momento más preguntarle a los panelistas, porque creo que es consecuencia también en algún momento dado y a veces es raíz el tema del desabasto de ciertos materiales. Se termina encontrando, a veces tiene que ver el desabasto del material y entonces ya se complica la logística y a veces está el material, luego no está la logística y al final también este tema de ciertos componentes y materiales ha venido a abonar a esta dificultad. Las empresas alrededor del mundo tratan de ser competitivas, las empresas alrededor del mundo tratan de generar los costos más atractivos para el mercado. De hecho, desde hace tiempo hemos entendido que el precio realmente no lo marca nuestra compañía, lo marca el mercado. ¿Qué tanto está dispuesto el mercado a pagar por un producto? Y si queremos rentabilidad en los negocios, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser competitivos y cada vez más el elemento del costo logístico ayuda al logro de esos objetivos para que nuestras empresas sean rentables. Si la logística se encarece, se va a encarecer completamente el producto y va a pasar una de las dos cosas. O vamos a tratar de irrumpir en el mercado con un precio por arriba de lo que está dispuesto a pagar y probablemente tenga un impacto hacia nuestras ventas o vamos a reducir márgenes. Y creo que no es la fórmula que a nadie nos gustaría tener. Entonces, esto lo les comentaba en su momento, lo empezamos a vivir en el 2020. 2021 nos puso a todos a pensar qué tendríamos que hacer y entramos al 2022 todavía con una expectativa de que el tema no ha terminado, o al menos es mi percepción. Y ahí yo quisiera comenzar preguntándole a estos panelistas de lujo con quien tengo la oportunidad de compartir ahora este webinar, ¿cuánto tiempo más vamos a estar sufriendo con la logística de nuestros materiales? Me gustaría comenzar contigo, Elisa, ¿cuánto tiempo más vamos a estar sufriendo la logística? Ok, bueno, muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos, de nuevo. Bueno, definitivamente pues no podemos prever con exactitud cuánto tiempo. Primero empezando porque varios de los commodities que se vieron afectados como los electrónicos activos, semiconductores, por ejemplo, pues hasta este año calendario estamos en el proceso de recuperar la capacidad de lo que se perdió por el tema COVID en las plantas y de entrada por temas de capacidad en procesos que son complejos, o sea, no es fácil simplemente abrir una planta de semiconductores, a veces como que se simplifica y dicen pues, abren a plantas, son procesos complejos, aparte que como sabemos en la industria pues la liberación con clientes, etcétera. Aún estamos en proceso de confirmar toda la capacidad para este año calendario y las circunstancias que vemos con COVID, nuevas cepas que están impactando en diferentes timings globalmente ahora, cuando no tenemos el impacto como hemos visto en los puertos de China, entonces viene la cuarta ola, entonces, etcétera. Por mi parte, considero que al menos todo el año calendario 22 y parte del 23 seguiremos con estos problemas de forma tangible en el proceso, al menos inicios del 2023. Yo todavía retador por delante. Iván, ustedes desde Harman, en medio de que, no sé, ahorita si me dices, compartes la opinión de Elisa, que todavía hasta el 23 lo veríamos, en medio de esos temas que complican todavía o que están por resolverse, adicional de tu percepción de cuánto tiempo va a durar, ¿cuál es el tema que más les inquieta? Tenemos a veces la capacidad, los materiales, la disponibilidad de contenedores, tenemos el atasco, las largas filas en los puertos, cuando hablamos de vía marítima, está también la parte aérea. De esos factores adicionales de tu percepción de cuándo terminamos o cuándo podría medianamente estabilizarse esto, ¿cuál es el factor que más les inquieta a ustedes? Pues bueno, fíjate que ha sido un target que se ha ido moviendo. Como decías tú, empezamos en 2020 con ciertos impactos en algunos proveedores muy específicos y se esperaba que para 2021 se resolviera ese problema. Sin embargo, así como la pandemia fue avanzando, se juntaron otros factores, desde políticos, la cuestión de la misma pandemia, algunos falta de materiales, etcétera, que hicieron que durante 2021 el problema no se resolviera y se esperara que fuera a resolverse en 2022. Ahorita, si revisamos los análisis de los expertos, pues nos dicen que todavía 2022 va a estar plagado de este tipo de cortos de material y que seguramente a mediados, finales de 2023, ya va a haber una estabilización. Sin embargo, es bien importante aquí, como decías tú, qué reacción tienen las empresas, cada una de las diferentes compañías, para poder mitigar el impacto. La industria de semiconductores no es tan grande en cuanto a su revenue comparado con otras industrias pesadas, como, no sé, el petróleo, etcétera. Es más o menos de 600 billones de dólares a nivel mundial. Comparativamente, si por ejemplo hablamos de un Samsung, Samsung factura aproximadamente 200 billones de dólares al año. Es como tres Samsungs, toda la industria de semiconductores. El problema es que todas las industrias que dependen de los semiconductores para poder fabricar sus productos y dar sus servicios son 10 trillones de dólares al año. Entonces, el efecto que tiene esta relativamente pequeña industria en cuanto a revenue, en la producción a nivel mundial de servicios y de bienes, el impacto es grandísimo. Y lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, con la industria automotriz. Aquellos que han tenido la oportunidad de ir a alguna agencia de autos en 2021, pues pudieron ver que hacia finales del año había una escasez tremenda de vehículos a tal grado que no había unidades en las salas de las agencias. Todo estaba ya sobre pedido, meses para que llegara tu auto, etcétera. Entonces, el impacto que tienen en el desarrollo de toda la demás industria es impresionante. Sobre todo porque ya todo tiene una gran parte de sus componentes pues con electrónica. Tienen cierta inteligencia, tienen ciertas dependencias de software, pero ese software pues no corre en el aire. Necesita también circuitería y depende de semiconductores para poder ir al mercado. Entonces, te puede afectar desde un avión, digamos, un producto complejo hasta algo tan sencillo como una consola de videojuegos en tu casa. Entonces, el impacto y la demanda que tienen los semiconductores en nuestra vida diaria es sumamente alta. Ahora, atendiendo a tu pregunta, Daniel, ¿cómo podemos prepararnos para disminuir el impacto o minimizarlo? Porque creo que no lo podemos evitar ahorita. El primero pues es tener una excelente comunicación con tus clientes. ¿Por qué? Porque de esto depende que también va a estar definida tu demanda de materiales en los siguientes meses, semanas o inclusive años. En cuanto mayor visibilidad le demos nosotros a los proveedores de lo que vamos a necesitar, mejor se van a poder preparar ellos. En cuanto a capacidad o darnos en avanzada retroalimentación de que no van a poder cumplir con la capacidad y eso te va a permitir implementar la segunda estrategia que es diversificar tu cadena de proveeduría. Nosotros como Harman, digo, para los que no conozcan a lo mejor el nombre, nos dedicamos a equipo de audio de alta gama. manejamos muchísimas marcas, alrededor de 16 en total de nuestro portafolio. Quizás las más conocidas sean JBL, Harman Kardon, entre muchas otras. Pero por la especialización nosotros caímos en algunos diseños en utilizar componentes muy exclusivos. Entonces eso te limita cuando se escasea ese componente exclusivo que utilizas en tu diseño y no es compatible con otros que se encuentran en el mercado. Cuando tus diseños son compatibles con componentes de tipo genérico que no nada más fabrica una marca específica, sino otros vendedores también los fabrican, pues es más fácil que si no encuentras de uno, pues encuentras de otro en el mercado. Entonces ese trabajo con los equipos de ingeniería es esencial para poder tener una mayor diversificación en tu cadena de proveedores. Lo mismo se tiene que hacer en la parte de logística. Ahí, como decías tú, se juntaron dos factores, que es un problema en la cadena logística en cuanto a su capacidad y también la escasez de componentes. Entonces, ¿qué sucede cuando finalmente tienes ya el componente disponible del otro lado del mundo, en Asia? Pues ahora tienes que traerlo a México o a Norteamérica, en donde sea. Y eso se convierte en otro problema, porque no hay capacidad suficiente para mover en ocasiones el material de manera rápida. Aquí la ventaja con semiconductores es que normalmente son pequeños, entonces puedes utilizar métodos aéreos, algunas paqueterías especializadas, etcétera, para trasladarlo rápido. Sin embargo, siempre representa un reto por la situación de falta de capacidad que se tiene mundialmente. Muchas gracias por el comentario. Quisiera rescatar un par de cosas que ambos panelistas nos han comentado. La vista muy clara en el sentido de cómo esperamos que en 2022 el tema siga estando presente. Tal vez alrededor del 2023 todavía sigamos teniendo este tipo de disrupciones, tanto por materiales como por la propia logística de mover las mercancías. Iván ya nos comenzó a introducir hacia algunas estrategias que en Harman están implementando. Me llama mucho la atención esto que comentas, Iván, en el sentido de cómo los equipos de ingeniería juegan un rol relevante. A veces pensaríamos que simplemente es consigue más contenedores, tráete el material, vuela, lo experita, entremos en esa parte de apagar fuegos. A lo mejor requiere hacia el futuro construir una estrategia mucho más integral donde los equipos de ingeniería no se enfoquen en especificaciones únicas, sino que esto creo que es una de las lecciones aprendidas que nos estás transmitiendo en este momento. Tiene que ver con que seamos capaces de ser tan flexibles como sea posible y el tema de irse por un, en el caso específico, de un semiconductor de línea para poder solventar una necesidad va a ser más sencillo que irse uno sobre especificaciones. Entonces, muy interesante esta perspectiva de cómo también las áreas de ingeniería pueden ayudarnos a atender este tema en el futuro, sobre todo partiendo de lo que comentaba Elisa. Va a largo, va a largo, todavía nos falta. Estabas hacia el final de tu intervención, Iván, comentando acerca del rol de Asia y China. Y ahí me gustaría, Elisa, ¿cómo ves? ¿Qué nos ha enseñado también todo este tema disruptivo de tener una alta dependencia de China, de los componentes que vienen de Asia? No solo es China, ¿no? También sabemos que principalmente el tema de semiconductores, pues es Taiwán, termina siendo Asia, ¿no? Toda esa región. Vietnam se vio muy afectado en algunos momentos dados también por temas de COVID. Y en general, los puertos allá en aquellas zonas también han sido de los que más impacto han tenido en general a las cadenas logísticas a nivel mundial. Y creo que es parte del análisis de las estrategias que ustedes están viendo ahora. ¿Es conveniente? ¿No está inconveniente? ¿Hay que diversificar? ¿Hay que reenfocar los negocios que se tienen actualmente en Asia, particularmente en China? Belisa, ¿cómo ves esta parte? Este, bueno, el enfoque que nosotros tenemos es un enfoque de lugar a lugar. Tratamos de regionalizar. Definitivamente China sí, como tú, bueno, en general Asia, tiene un alto impacto para este commodity en específico. Sin embargo, también para nosotros China es un mercado, y Asia es un mercado muy importante. La estrategia de GELA es trabajar de forma regional, tanto con la proveeduría como con los mercados, desarrollándose en forma regional. Y esto ha sido clave del éxito. Algunas de las estrategias adicionales al desarrollo alterno de componentes alternos también estamos nosotros, y fue muy clave en esta parte de la regionalización e integración de sistemas y procedimientos en una empresa como GELA de presencia global. Fue la integración de equipos multidisciplinarios, pero no solo con la parte de ingeniería, sino nosotros implementándonos fuerzas de trabajo a nivel global con áreas de compras, de logística, program management, ingeniería, para hacer grupos especializados de lo que llamamos nosotros el manejo de partes críticas. Este manejo de partes críticas para GELA fue vital hasta el momento de poder salir adelante de forma exitosa. Lo que hacemos nosotros es que tenemos, y esa es la forma nueva de trabajar para mí en esta flexibilización de logística, es tener información transparente, disponible y en tiempo real, con disponibilidad para todo el grupo, de forma que nuestros especialistas en análisis de partes críticas puedan hacer una nivelación justa, o allocation, que ahora es un término muy popular. Este, hacemos un control, control de first share, o de compartir de forma justa entre los diferentes clientes y regiones del mundo, con estos grupos multidisciplinarios, expertos en sistema y negociación. Entonces, podemos prever de forma activa en suficiente tiempo cualquier riesgo con algún cliente en especial para levantar la mano y trabajar de forma conjunta con ellos y decir, tenemos este riesgo. ¿Qué hacemos? Este, te presento soluciones en cuanto a materiales alternos, pero también ayúdame, como decía Iván, a compartir la información de forma clara y transparente para entender cómo tú ves el mercado en las diferentes regiones y hacer la asignación de recursos propia. Entonces, aquí, ventas, logística, diseño, ingeniería, program management, trabajamos juntos para tener la misma información, asegurar que dentro de las plantas hay un fair allocation, dar suficiente información al proveedor para darle tiempo a su programación, desarrollar proveedores alternos. También siempre otra, más de proveedores alternos, otra estrategia que estamos utilizando, Angela, es también la liberación de double sourcing, Entonces, esto significa que no solamente tenemos, en el pasado, pues tendríamos a buscar al mejor proveedor, etcétera, pero ahora no solamente buscamos, tenemos una sola fuente de abastecimiento, sino tratamos de tener diferentes proveedores de abastecimiento por región, pero también un double, ¿no? O sea, doble, proveedor A, proveedor B, fomentando la competencia, pero también evitando riesgos para la cadena de suministro. Bueno, no solamente es importante trabajar con los proveedores de materiales, sino también con los proveedores comerciales de fletes. Esto ha sido de transporte. Ha sido también clave para el éxito hasta el momento en Gela, establecer relaciones muy sólidas a nivel global con todos nuestros socios comerciales de transporte. Los consideramos socios, lo cual nos ha asegurado en primer lugar, antes del costo, hablamos del costo que el mercado tiene, que ha incrementado bastante, y que se vuelve fundamental para poder ser reeditables, pero para nosotros lo más importante es tener socios comerciales en los que nos aseguren capacidad de equipo, tener equipo disponible, que trabajen junto con nosotros en su expertise sobre opciones alternas. Y veo aquí que hay varias personas que también trabajan en la industria del transporte, y ustedes sabrán, trabajando en equipo conseguimos el desarrollo de nuevas rutas, opciones, plan A, B, C, y eso nos ha ayudado mucho. El entendimiento de todo lo nuevo que está pasando, que es cómo se están extendiendo los tiempos tránsito, cómo se están extendiendo los tiempos de producción o los famosos lead times de producción con los commodities. Entender en los países específicamente, por ejemplo, toda la costa oeste de los Estados Unidos, pues es un problema muy grave ahorita. Entonces, entender todo eso y ser capaz de tener el análisis y ser capaz de transformar eso como nuestros nuevos datos maestros en sistema, será lo único que nos asegure que en un futuro ya sea una nueva forma de trabajo y ya no tenga un costo alto. Es decir, si ahorita ya me estoy dando cuenta que la cadena que normalmente eran seis semanas, ahora ya son ocho, y tengo plan A, plan B, y un lead time que de 26 semanas se fue a 52 y soy capaz de analizarlo, ponerlo en mi sistema, hacer buenas negociaciones, pues los sistemas nos van a ayudar a poder flexibilizar y reaccionar de forma mucho más rápida. Aparte de eso, también en nuestro caso, pues las plantas también, en no solamente la proveeduría o los transportistas, sino en algunas plantas de producción de nosotros, pues también tenemos problemas de salud, ¿no? Se implementan estrategias, pues para reforzar la salud con nuestros equipos, etcétera. Sin embargo, puede llegarse a salir de la mano, no por, no, a veces no tanto por la empresa, sino por restricciones legales, restricciones políticas, etcétera, etcétera, las campañas de vacunación, etcétera. Entonces, al tener, como en este caso, Gela, una presencia mundial de plantas, nos da la flexibilidad también con nuestro cliente para poder ofrecer la producción en sites alternos. Una nueva estrategia ya ahora con los proyectos nuevos es, ok, se ganan los proyectos para, por regiones, siempre tratamos de tener presencia por regiones, pero también, si no, este, proyectos menores que no son globales, liberamos siempre, con clientes, otros sites de producción para tener una, una, un backup en forma de que si, por alguna razón, algo pasa en México, estamos viendo ahorita todos los casos de Omicron, soy capaz de poder ofrecerla a mi cliente, sabes que aquí no, pero vamos a producir en Rumania, o vamos a producir en Lituania, o puedo producir en China. Entonces, esta estrategia, y porque vemos que la, la cuarta ola inicia en Europa, y vamos a decir, nos da también, este, un poquito más de, de confianza con el cliente, para asegurar el abasto de, de materiales. Entonces, aparte tenemos los temas meteorológicos, ahorita ya no es solamente semiconductores, sino que también estamos viendo temas de resinas, temas de metal, de los subproveedores, de nuestros proveedores electromecánicos, y estos grupos que tenemos, donde centralizamos comer, comercio exterior, compras, de forma fuerte, con el leverage de toda, de toda nuestra presencia global, también nos ayuda a apoyar, a nuestros subproveedores, o los proveedores de los proveedores, depende del tier 2, 3, 4, en cómo resolver sus problemas. Tratamos de hacer alianzas, ayudarles, porque es una situación ganar, ganar. Entonces, lo mismo que estamos haciendo, replicamos con ellos, y lo soportamos, para, para asegurar que todos ganamos, en este proceso, ¿no? Daniel, en, en general, me extendí un poco, pero era importante, este, para todos los que nos escuchan, ¿qué otras estrategias pueden, pueden, desarrollar en, en sus equipos? Sí, muchas gracias Elisa, creo que nos llevaste por, eh, distintos aspectos, ¿no? Hablando desde lo que se tiene que trabajar, con los proveedores, el, el enfoque, pero también, las herramientas, que la empresa tiene que proveer, ¿no? Hacia la cadena de suministro, a veces es sencillo presionar al proveedor, pero si no, pasamos al siguiente punto, nos introduciste, y es decir, un nuevo paradigma en la concepción de la planeación, y la programación de la producción, para también dar, el insumo adecuado al, al proveedor, acuerda a estas realidades que vivimos, eh, vamos, no, no podemos esperar que el proveedor soporte únicamente esto, sino que ahora los análisis, en, en la planeación y programación de la producción, deben de incluir ahora estos factores, para que el proveedor se pueda programar adecuadamente, después nos comentaste acerca de la estrategia, que tiene Gela, para también poder soportar a su cliente, y nos hablaste de un factor del que todos tenemos que seguir al pendiente, la salud, y que ahí también debemos reconstruir una, una estrategia, rescato esos cuatro puntos muy interesantes que, que nos compartías, Iván, desde, desde Harman, me gustaría que igual nos, nos comentes un poco, como mejor hay puntos que, que coinciden con la estrategia que, que ha seguido, Gela, adicional, me gustaría que por ahí, porque creo que es relevante, nos, nos comentes, si, primero, por un lado, ustedes, eh, han, han buscado en las herramientas tecnológicas, eh, algo que les auxilie, les ayude, y que complemente estos ciclos, y, y por último, también Elisa, nos, nos comentaba algo, eh, y que me gustaría ver si tú, nos, nos complementas, eh, comenzaba a decir, ya no solo es semiconductor, estamos hablando también de algunos metales, estamos hablando de algunas resinas, algunos otros materiales, eh, después de todo esto que hemos vivido, podemos decir que tenemos una, este, bola mágica, y que sabemos cuál será el siguiente commodity, escasear, o qué tenemos que hacer para, para prepararnos, porque ya vimos que no solamente es uno, sino pudieran ser varios los que pudieran impactar hacia adelante, entonces, por favor, si en medio de tu, de tu conversación acerca de qué está haciendo Harman, me pudieras comentar un poco de acerca de estos dos temas, por favor. Sí, fíjate que, este, primero creo que esta, toda esta situación mundial nos deja una, eh, lección, bueno, una segunda lección aprendida, este, de que no es bueno, como dice el dicho, poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Este, creo que lo aprendimos como, eh, en la parte económica, cuando, este, en dos mil, de dos mil a dos mil ocho, se movió, se movió mucha de la manufactura electrónica a la región de Asia, este, después tuvimos, este, a mediados de dos mil quince, más o menos, un retorno muy fuerte, de muchos, este, productos, que se habían llevado a Asia, se habían sacado de, de fabricarse en Estados Unidos, se llevaron a Asia, después de casi diez años, regresan a México, porque se dan cuenta que no era la mejor idea, por cuestiones de costos logísticos, etcétera, ahora nos está pasando, en esta crisis, con semiconductores, este, originalmente, los semiconductores, pues, se producían en los, este, países, digamos, de primer mundo, inclusive, en México teníamos, este, fabricación de semiconductores, yo recuerdo, en Guadalajara, hace veinte años, pues, ahí está la planta de Motorola, este, se hacía fabricación, ahí de semiconductores, después se, tomó la decisión, de llevar esa producción a Asia, con la promesa, de que, bueno, sería más barato, se podía expandir más, la capacidad, etcétera, pero ahorita, parece que ya la, lo que se podía hacer, en esa región, pues, ya rebasó, los límites, de la demanda, que tenemos, este, a nivel global, entonces, ahorita, se están evaluando, ya otras, estrategias, para volver, a diversificar, o regionalizar, como decía Elisa, la parte de manufactura, de semiconductores, por ahí, este, en algunos de los análisis, se ve ya, este, compañías como Texas Instruments, como Taiwan Semiconductors, este, haciendo inversiones, muy importantes, para, eh, poner plantas, de manufactura, fuera de la región, asiática, precisamente, porque, este, necesitamos expandir, expandir eso, ¿no? mejorar la cuestión logística, eh, incrementar la capacidad, obviamente, y, este, acortar, lo que son los ciclos, este, de la cadena, de proveeduría, entonces, este, creo que, va en buen camino, esta lección que nos está dando, toda esta crisis, pero, obviamente, no es una solución, a corto plazo, a corto plazo, como dices tú, los usuarios, tenemos que, eh, mitigar, por nuestros medios, el impacto, de estos, de esta falta de, de material, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, en Harman, respondiendo a tu, a tu pregunta, en cuestiones tecnológicas, pues, bueno, afortunadamente, teníamos ya, a nivel global, una, un estándar, en cuanto a nuestro ERP, en, en nuestro caso, usamos SAP, y, ¿qué fue lo que hemos hecho, a lo largo de estos, últimos dos años? Pues, bueno, hemos conectado, ese ERP, a todo nuestro sistema, y cadena, de, del proceso, de manufactura, antes lo teníamos, nada más, en la parte, eh, de materiales, financiera, y, parcialmente, en la cuestión de manufactura, a lo largo de estos dos años, hemos integrado, todos los procesos, desde, la transmisión, de nuestra demanda, a los proveedores, para que sea, de manera electrónica, y no manual, eh, también, eh, hemos empezado, a solicitar a que ellos, nos confirmen, de manera electrónica, lo que son los envíos, etcétera, para tener, todo lo que se pueda, dentro del sistema, ¿no? Irónicamente, todas estas implementaciones, requieren más semiconductores, porque todo es electrónico, entonces tienes que poner, más servidores, más de todo eso, pero, este, si te, eh, ayuda, a que, cualquier disrupción, en la cadena, tú lo puedas, identificar, o el sistema, te ayude a identificarlo, a diferencia, de que tengas, un ejército, de personas, en donde, si a alguien, se le pasa, algún tema crítico, pues bueno, te va a pegar, este, en tu planta de manufactura, y eventualmente, podrías impactar al cliente, entonces, es una inversión, este, y muchas horas de ingeniería, muchas horas hombre, para implementar, pero, este, si vale la pena, y además, se queda, después de que termine, esta crisis, este, logística, y de proveeduría, de materiales, ¿no? Entonces, es, es una excelente inversión, este, aquí, el, después de eso, si se tiene que, este, de todos modos, establecer una comunicación, muy cercana, tanto, hacia los proveedores, como decía, en el bloque anterior, pero también, con los clientes, este, una de las cosas, que nosotros hemos hecho, en estos últimos meses, pues es ser, es, incrementar la frecuencia de comunicación, con el cliente, para saber cuál es el estatus, de la situación de, de proveeduría, ¿no? Esto permite, no nada más que tú, tengas esa mejor comunicación con clientes, sino también, que trabajen, este, ya de manera, tripartita, este, tanto, el proveedor del semiconductor, el cliente final, y nosotros, como planta de manufactura, en cuál, sería, la mejor solución, para un problema, digamos, en la escasez, de un componente específico, hablábamos, hace rato, de cómo, diversificamos, nuestros diseños, para que puedan, aceptar, componentes, de, diferentes proveedores, misma función, diferentes proveedores, por ahí, veía en el chat, hace rato, que cómo se maneja eso, pues es parte, de la comunicación, con el cliente, decirle, ¿sabes qué? este, mi diseño, utiliza, no sé, un componente de Motorola, pero, hay un Texas Instruments, que tiene las mismas características, y es compatible, con mi diseño, cómo hacemos, entre los dos, para hacer una validación, de calidad, este, rápida, y que nos impida, eh, tener un impacto, en tus operaciones, de manufactura, entonces, esa coordinación, se lleva a cabo, con esa, comunicación, acelerada, esa transparencia, y fíjate, que nosotros, inclusive, nos han, el mismo cliente, nos ha ayudado, a interceder, con proveedores, y también, al conocer ellos, la situación, digamos, que vive Harman, este, y la que vive, algún otro proveedor, del mismo tipo, de commodity, pues pueden, inclusive, venir con soluciones, y decir, ¿sabes qué? te voy a prestar, fíjate, que Alpine, si tiene, eh, stock, de este material, que a ti te falta, yo le voy a decir, que te lo mande, directamente, entonces, a lo mejor, algo que no se veía, muy comúnmente, eh, antes, es que, inclusive, eh, más allá, de las plantas hermanas, digamos, del mismo Harman, compartiendo materiales, entre sí, este, ahora vemos también, a veces, que, tanto nosotros, enviamos material, a, a proveedores, de nuestros clientes, que son, competencia de nosotros, como ellos también, a veces nos ayudan, para, este, ahora sí, que el bien común, que es al cliente, pues, no interrumpir su, sus operaciones de manufactura, ¿no? Entonces, creo que esa colaboración, ha sido clave, en este sentido, eh, se lleva, no nada más, en la parte operativa, sino también, en la cuestión de cadena logística, como se mencionaba hace rato, y también, con el mismo fabricante, del componente, para que puedan ellos, programar mejor, y, este, tener una alineación, entre las tres partes, cliente final, operación de manufactura, y el proveedor, de los semiconductores, para que, este, pues, toda esta cadena, tenga las menos, disrupciones posibles. Gracias, Iván, y, ambos, han coincidido, en un punto importante, y es la relevancia, de la, comunicación, coordinación, en la cadena de suministro, ¿no? Ustedes, como empresas Tier 1, hacia el OM, el Tier 1, hacia el Tier 2, y, por ahí, alguien, en los comentarios, también, como los Tier 3, nos vamos preparando, entonces, esa necesidad, de realmente, hacer un equipo, es crítico, en estos momentos, pero, yo quisiera, una pregunta, para ambos, este, y es, ¿qué tanto, las, sus compañías, se han desafiado, y la pregunta es, para ambos, a analizar alianzas, hacia lo horizontal, es decir, hacia, hacia la competencia, hacia la gente, que, ocupa lo mismo que yo, tal vez, Iván, ahorita hablaba, del trabajo, con, con plantas hermanas, de Harman, también, Elisa, nos hablaba un poco, de la estrategia, de dar soporte al cliente, al final, con, con, con una estrategia, aprovechando la capacidad, instalada, de gel, alrededor del mundo, pero, en, en esto, de armar equipo, no solo en la cadena de suministro, no vertical, sino en lo horizontal, buscando alianzas estratégicas, es algo viable, es algo que ha roto paradigmas, este, este momento, en el que estamos, y que tal vez, nos puede permitir, construir una estrategia, mucho más entregada, más agresiva, para inversiones futuras, no solo en, en materia de, de proveeduría, sino también en, en infraestructura que se requiere, no sé, o sea, esas alianzas, las han analizado, en lo horizontal, Elisa, ayúdame, por favor. Por el momento, hemos empezado, este esquema de trabajo, pero siempre, este, en coordinación, con el cliente, o sea, es decir, eh, trabajamos, por poner un ejemplo, BMW, y, está, entramos en contacto, con otras, empresas del ramo, que utilizan el, este, material, para hacer esta distribución, justa, global, adicional a eso, también, en estos tiempos de crisis, pues, es también, observar, el mercado de distribución, ¿no? O sea, el mercado de distribución, también se vuelve, muy importante, me refiero, a los distribuidores, autorizados de semiconductores, también, estamos de forma activa, buscando partes, obviamente, siguiendo todo, y se vuelve muy sensible, porque tenemos, toda la parte, de piezas que puedan ser piratas, o counterfeit ilegales, etcétera, pero, trabajamos activamente, con el cliente, y, el área de compras, los especialistas, del commodity, y de los programas, para buscar piezas, en distribución, junto con nuestro cliente, validarlas, hacer la distribución, justa, y poder satisfacer al cliente, otro tipo de alianzas, pues, no, ahorita no, es donde estamos, pero sí, con nuestros transportistas, también, pisar, este, para trabajar en conjunto, como mencionaba antes, asegurar espacio, asegurar, nuevas ideas, mejora continua, tener relaciones, más sólidas, con, me refiero, por ejemplo, nuestros contratos, son muy importantes, para poder, este, asegurar, disponibilidad, pero también, lograr, que a pesar de que, el mercado muestra incrementos, de costos logísticos, muy alto, nosotros, en específico, podemos estar, el día de hoy, abajo de, de esos porcentajes, entonces, bueno, es este, eso es lo que te puedo, ahorita, el tipo de, de alianzas, que estamos, este, teniendo, por el momento, en Gela. Para que se le desa, Iván, literal, ahí, misma pregunta, ¿cómo lo ves? Este, pues digo, creo que es una, necesidad, digo, en el caso de Harman, hemos trabajado mucho, con proveedores, directamente, este, también involucrando, al cliente, para que estas, decisiones, pues sean más dinámicas, este, si nos hemos movido, horizontalmente, en lo que es, industria electrónica, no directamente, con competencia, a menos de que sea, algo que el cliente, está, que es una, sea una sugerencia, al cliente, pues, este, es cuando se hace, ese puente, y ya podemos, este, interactuar, porque inclusive, el, te digo, el que tiene la información, en este caso, de los stocks, de materiales críticos, entre diferentes, empresas, pues es el mismo cliente, o sea, no se comparten, directamente, de empresa a empresa, sino el cliente, sí sabe, dice, bueno, ellos tienen un exceso, yo como cliente, no quiero que paren mi planta, le voy a decir, que le mandes a, a Gela, o le mandes a Harman, etcétera, y así se, así se maneja, esas situaciones, ahora, algo bien importante, Daniel, que creo que, este, le puede servir, a la, a la audiencia, es que, tengan actualizados, sus procesos, de continuidad, de negocios, esto, esto normalmente, se los va a pedir a ustedes, el cliente, automotriz, pues, cómo le haces, como comentaba Elisa, hace rato, si, te cae un, volcán, o más bien, no te puede caer un volcán, pero sale un volcán, ahí donde tú estás, o te cae un meteorito, en tu planta, cómo aseguras, que la continuidad, de proveeduría, hacia ellos, no se vea interrumpida, entonces, normalmente, lo que se hace, es, bueno, yo tengo una planta hermana, en otra región del mundo, o en otra ciudad, este, y de esta forma, pueden ellos, fabricar los mismos productos, que yo hago, este, ya sea, de forma inmediata, si se producen, al mismo tiempo, en ambas regiones, o, con una, proceso de calificación rápida, en caso de que no sean exactamente, los mismos productos, pero sí el mismo tipo, ¿no? Sin embargo, es muy frecuente, que nosotros, como industria, no veamos, eh, con la misma, eh, con el mismo escrutinio, a nuestra cadena de proveeduría, entonces, así como podemos tener, eh, proveedores, que son empresas transnacionales, que tienen todos los controles, que cumplen con todas las regulaciones, tanto locales, como de FM, global, etcétera, en cuanto a manejo de riesgos, también, podemos estar, este, en riesgo, porque, ya sea que nuestro proveedor directo, no tenga esos controles, o, que parte de su cadena de suministro, este, no tenga esos controles, nos puede meter en problemas terribles, y eso es algo que también, eh, ha salido, digamos, a flote, con esta, eh, crisis, el primero con el COVID, porque había, eh, muchos procesos, en la región de Asia, para la fabricación de semiconductores, que se maquilaban, entonces, a lo mejor tú le compras a una empresa que está en Taiwán, digamos, Texas Instruments, pero resulta que todo el componente, no se fabrica ahí, en esa planta, de donde a ti te lo embarcan, sino que, la oblea se fabrica en Vietnam, y luego se va a pruebas a Malasia, y luego los transportan, y ya finalmente, pues, se encapsula, y se empaca en Taiwán, de donde tú lo sacas, pero si algo pasa, en Malasia, a lo mejor de primera instancia, tú dices, bueno, pobres malayos, pero no me va a afectar, porque mi probador está en Taiwán, y a lo mejor, una o dos semanas después, te das cuenta, que no te pueden embarcar, porque su cadena de suministro, se rompió, entonces, el proceso, tener un proceso formal, de continuidad de negocio, tanto para proteger tu operación, como para, asegurar, que eso mismo, lo aplican tus proveedores, es de vital importancia, para tener, pues, una cadena de suministro sólida, y eso, este, no es tan común, como decía anteriormente, que lo vea, uno, hacia la cadena de proveeduría, normalmente se asume, que todo, este, si tienes un proveedor formal, etcétera, van a llevar a cabo, esos, eh, cuidados, o esos, este, procedimientos, pero no siempre es el caso, entonces, ahí, bien, importante, que se aseguren, de revisar, de revisar, y validar, que su cadena de suministro, es sólida, eh, en proveedores, también en logística, este, logística, como comentaban hace rato, está súper dinámico, y, lo que hacemos nosotros, es, pues, evaluar, constantemente, cuáles son las mejores opciones, porque, tú puedes tener, un contrato con alguien, el día de hoy, y mañana llegan, y te dicen, hoy hay un 20% de incremento, este, para poder subir tu carga, ya en Asia, porque así está el mercado, y, pues, si no lo aceptan, no se va a subir, entonces, este, tienes una consecuencia peor, ¿no? en tu, en tu, eh, operación de manufactura, entonces, este, pues, es como extorsión moderna, le diría yo, pero esa es una situación que se ha creado, precisamente, por tener todo concentrado, en una sola región, esto abre una oportunidad, desde mi perspectiva, fantástica, para lo que es Norteamérica, en específico México, para poder atraer algo de esa inversión, y producción, este, aquí a la región, entonces, lo hacíamos antes, hemos tenido algunas pláticas, este, pues, bueno, contigo, Daniel, ya ves que, este, te preguntaba, oye, ¿qué pasa con el gobernador de Querétaro? ¿Cuándo van a lanzar una iniciativa, para poder atraer ese tipo de inversiones, aquí a Querétaro? Este, igual, este, con Canieti, este, con César, allá en, en Jalisco, eh, porque tenemos, la verdad es que tenemos el talento, aquí en México, eh, para poder hacerlo, lo hemos demostrado, y logísticamente somos una excelente opción para el mercado de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, este, yo creo que, hay que encontrar las cosas buenas, en estas, eh, situaciones, y creo que, es una oportunidad muy, muy buena, para que, se desarrolle esta nueva, de, se desarrolle nuevamente, esta industria de semiconductores, aquí en la región, y específicamente en México. Entonces, bien, Iván, gracias, eh, con, con varios comentarios que han estado haciendo, han ido respondiendo, creo, algunas preguntas que nos han puesto, por acá en el chat, la audiencia, estamos a cinco minutos de, de poder cerrar sesión, pero quisiera rescatar algunas, y que me ayuden con, algunas respuestas, eh, cortas sobre esto, tal vez enfatizando algunos de los puntos que ya comentaron, eh, por ejemplo, aquí una pregunta muy puntual de Felipe Maldonado, de acuerdo a su perspectiva, los tiempos de entrega en general, van a empeorar en 2022, antes de que mejoren para el 23, o se mantendrán como en el 21, y mejorarán en 23, ¿cómo, cómo lo ven? Así, a peor Iván, te voy a mover las manos, ¿tú, tú qué dices? Este, híjole, es que, uno de los problemas en esta crisis, es que, parece que hasta nos ponemos de acuerdo, entonces, de repente hay un comodito, y que todo el mundo está buscando, y es este, casi, casi arrebatártelo así de, de las manos, ¿no? Arrebatárselo al otro de las manos. Eh, yo creo que en lo que son tiempos de entrega de los proveedores, van a seguirse incrementando, Daniel, porque, como te decía hace rato, la, el incremento de capacidad en la fabricación de semiconductores, no viene hasta dentro de 12 o 18 meses, entonces, este, la capacidad, al menos lo que nos han dicho, a nosotros, eh, una buena parte de los proveedores, es que, su capacidad ahorita, está limitada, sigue limitada, y tenemos que ver cómo nos acomodamos, con, la cantidad de material que nos pueden enviar, entonces, este, el incremento viene más adelante, entonces, por consecuencia, yo creo que los, los tiempos de entrega se van a incrementar, logísticamente, mmm, yo creo que va a estar similar, a lo que es 2021 y 2022, este, porque no va a haber más material que transportar, entonces, este, esa parte de, de transporte, yo creo que permanece similar, y la capacidad de, de la proveeduría como tal, esa sí va a tener que esperar, a 2023, es lo que yo creo. Rápido, coincides con Iván. Totalmente, creo que, un punto muy importante, que, para, que es importante tocar, es, la parte que hablaba, sobre qué se espera, de los equipos de logística, a partir de ahora, eh, por ejemplo, si tú eres un jefe de logística, un gerente de logística, en tu planta, qué necesitamos en nuestros equipos, considerando que los tiempos, no van a bajar, probablemente se van a extender, etcétera, pues, necesitamos, procesos robustos de comunicación, la gente de logística, se vuelve muy vital, para el éxito, procesos, robustos de escalación, entender los riesgos, y hacer un proceso, robusto de escalación, a nivel operativo, y hasta donde tenga que llegar, procesos robustos, de planeación, cada vez, ahora, como logística, nosotros, tenemos que tener, un, un enfoque más, a la parte de manejo, de restricciones, la restricción, porque ahora, no hay disponibilidad, de cierto material, tenemos una restricción, porque, en una línea de producción, quizá no tenemos, todas las, el personal, etcétera, entonces, el manejo de restricciones, es importante, para ser exitosos, porque, por otro lado, otro fenómeno importante, es la parte de, de inventarios, ¿no? O sea, planeo, contra un forecast, que me da el cliente, tengo buena visibilidad, pero, híjole, este componente, no lo tengo, y sin embargo, estoy recibiendo, el resto de los materiales, que están incrementando, de alguna forma, mis inventarios, como dinero, que no se está moviendo, entonces, ¿cómo hago, para hacer una buena planeación, que al final del día, aunque el cliente, me diga, necesito tantas partes, a la semana, durante los siguientes, pero sé que, pues no es posible, porque es muy clara, la restricción, al menos en el corto plazo, ¿cómo yo, como logística, soy creativo, de transformar eso, en estrategias, en el área, para que no se vean, afectadas las empresas, por sobre inventarios, y luego, ¿cómo transformo eso, en Master Rato, Datos Maestros, a mi ERP, ¿no? O sea, ser creativos, entonces, esta parte, del entendimiento, del nuevo supply chain, manejo de restricciones, buenos procesos, de escalación, y de comunicación, también, es lo que se espera, o sea, creo que la nueva flexibilidad, la nueva forma de trabajar, este, para los equipos, de logística, ahora, ¿no? Eso nos ha venido a enseñar, este, esta, esta situación. Hay tantos comentarios, de hecho, preguntas, aportes, en el chat, la verdad, me ha parecido muy rico, muy interesante, aparte, también, ver que, dando distintos enfoques, opiniones, pero hay una serie de preguntas, recurrentes, que quisiera yo englobar, una sola, y enfundarme un poco, en el papel, de representar a los proveedores, que por aquí están conectados, porque me parece que es por ahí, el sentido, de las preguntas, hablamos de cómo estos efectos en cascada, terminan impactando, pues al final, a toda la cadena de valor, ¿no? Tienes el desabasto, el cliente te pide, después te para una línea, después te activa la otra, te pide materiales, viene la presión del Tier 1, el Tier 1 tiene que soltar hacia los proveedores, y aquí algunos dicen, pues que no hay un horizonte claro, es apagar un poco fuegos, vienen las respuestas, y ha sido todo esto, ¿no? Y creo que en el desarrollar del panel, ustedes han estado compartiendo sus ideas, de lo que han estado trabajando, de cómo han construido sus planes de mitigación, el plan de riesgos, de hecho, Iván nos sugería puntualmente eso, cada proveedor tiene que trabajar todo esto, creo que aquí la pregunta global sería, si empresas como ustedes, con el liderazgo que tienen ustedes, con la capacidad que tienen, con el conocimiento, con los equipos desarrollados, con estas experiencias documentadas, podrían hacer equipo con los proveedores, para hacer también ese proceso de transferencia, de conocimiento, y apoyar para que los proveedores, también puedan generar ese tipo de planes, acordes a lo que ustedes han estado haciendo, me parece que es por ahí, las empresas, Gela, Harman, están dispuestos a hacer equipo, en ese sentido también, en formar al proveedor, yo siempre he creído que la empresa Tier 1, tiene un compromiso más allá, de encontrar fuentes de suministro, en las regiones, que hemos platicado ahora, desarrollar la base de proveeduría, y creo que parte de desarrollar la base de proveeduría, es también transferir un poco, de todo esto que han aprendido, lo ven viable este año, que pudiéramos trabajar, empujar todo eso, y digo, me pongo un poco desde acá, desde el papel de clúster, que los clústeres buscamos eso, de cómo los Tier 1, toman un liderazgo, y ayudan a la base de proveeduría, a prepararse mejor, para estos planes, como lo han hecho ustedes, con la capacidad, con los recursos, con la visión global, que tienen compañías, como las de ustedes, Elisa, por favor, y de paso, un comentario final, para irnos despidiendo de la audiencia. Claro que sí, Daniel, muchas gracias, totalmente, esta situación, nos ha enseñado, que el manejo de partes críticas, pues no es solamente, ver cómo, qué voy a hacer, o sea, de distribuir partes, buscar alternos, o cuándo voy a parar, etcétera, sino, también, empezar a trabajar, con los proveedores, hablaba yo, de que por ejemplo, ya estamos teniendo temas, de resinas, temas de metales, etcétera, para los electromecánicos, entonces, la parte de control, de partes críticas, no es solamente eso, sino también, apoyar al proveedor, involucrarlo, y tanto con calidad, proveedores, como logística, incluso, enseñarles temas, como nivelación, de producción, este, tema de, parámetros, en sistema, trabajar con ellos, en una comunicación abierta, incluso a veces, de, de hacer su master, quiero hacerlo junto, en base a lo que nosotros, vemos, para que, optimizar recursos, pero también, tener las coberturas, suficientes, este, en temas, también les apoyamos, en temas de comercio exterior, de aduanas, cómo podemos apoyarlos, para, tengo proveedores, que me dicen, Eli, es que, ya tengo el contenedor, dos, tres semanas parados, ahí no se mueve, entonces, como tú dices, tier one, podemos, de alguna forma, influir, o buscar, apoyo, ideas, para que puedan agilizar, su cadena de abastecimiento, en algunos casos, este, les apoyamos, incluso también, con nuestro leverage, de proveedores de transporte, a buscar opciones, rápidas, para mover materiales, entonces, definitivamente, creo, como te mencionaba antes, es un ganar, ganar, creo que, en cuanto más, yo, apoya a mi proveedor, ambos vamos a ganar, para la continuidad, específicamente, proveedores, clave, o proveedores, que puedan, ser, una restricción, entonces, pues bueno, ya para cerrar, mi comentario sería, es, para mí, estas, estos dos años, han sido, increíblemente, retadores, en la parte profesional, y me han hecho aprender, bastante, me encanta, la parte de, cómo mis equipos, nuestros equipos, son ahora, más creativos, nos ha dado la oportunidad, de comunicarnos más, de sacar ideas, nos damos cuenta, que tenemos que ser, más eficientes, en el manejo, de nuestros tiempos, el día, no va a dejar, de tener 24 horas, no se trata de, ahora vamos a trabajar más, sino que también, Gela, tiene un enfoque, de, aparte, en la parte de recursos humanos, y generación de competencias, entrenamientos, etcétera, en cómo, nosotros, en este, digamos, caos, en esta situación, podemos, buscar, potencialmente, potencializar, la energía, de nuestros equipos, para que sean, más eficientes, flexibles, se sientan, tranquilos, entonces, este, es muy interesante, las formas de trabajo, y quizá, eso va a ser otro tema, en algún momento, me gustaría, pero las formas de trabajo, a partir del, de este año, nunca volverán a ser igual, ya no va a haber, la normalidad, entonces, este, para mí, este, es muchísimo aprendizaje, crecimiento, y pues, me encanta que haya foros como este, donde podamos aportar, para, para aprender, gracias. Gracias, Elisa, Iván, rápidamente, tu comentario final, y este tema que comentamos con los proveedores. Sí, muchas gracias, Daniel, este, pues mira, yo creo que definitivamente, sí se puede, este, trabajar con, con proveedores, en algunos, en algunos de los casos, pues digamos, más fácil, como lo que es logística, este, trabajar con la parte aduanal, por ejemplo, se puede hacer, este, digamos, más en corto, aquí en México, en el caso de los proveedores de semiconductores, tiene que ser remoto, ahí puede representar, pues un reto, pero yo creo que también, algunas de las herramientas que nos ha dado, esta crisis, elimina muchas de esas barreras, que teníamos antes, ya no tienes que estar en Asia, ¿verdad? Para decirle, oye, pues nos conectamos por Webex, etcétera, o por Zoom, como en este caso, y vamos trabajando, qué es lo que te duele, cómo te podemos ayudar, este, hacer ese seguimiento, y micromanagement, en caso de que se necesite, entonces, sí se puede hacer, creo que, este, tenemos que seguir aprendiendo, y actuando, este, a partir de esta, de esta crisis, para ir mejorando nuestros procesos, y ser cada vez más, dinámicos, y adaptables como industria, entonces, veo yo muchas oportunidades, este, algunas ya las estamos trabajando, otras, este, nos falta todavía avanzar un poco más, este, pero a final de cuentas, pues no estamos solos, ¿no? podemos, ya sea con recursos internos, este, tanto locales, como corporativos, o, este, proveedores externos, nos pueden ayudar, a, a llevar a cabo estos, estos retos que tenemos enfrente, entonces, pues bueno, muchísimas gracias, este, a la audiencia, y aquí al foro, este, a Cluster Industrial, a ti Daniel, por, como moderador, este, a Cluster Industrial, por, por setear este foro, y pues muchísimas gracias, a todos, que tengan un excelente día. Joan, gracias Elisa, un gusto haber compartido, este, este espacio con ustedes, esta, ya tarde, gracias a toda la gente que se conectó, un placer compartir con ustedes, Ricardo, Cluster Industrial, muchas gracias por la coordinación, y a la orden como siempre. No hombre, al contrario, muchísimas gracias, muy rico, el panel, muy nutritivo, y sobre todo, pues las perspectivas que ustedes, nos comparten hacia el sector, hacia tanto el perfil del usuario de compras, como logística, como la parte de la cadena de suministro, en, 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 en proveeduría, es muy importante tener todas las perspectivas, para, finalmente alinear las estrategias más, más, este, ideales, para, para, pues hacerle frente a esta, a esta crisis que, que se vive en la industria. No me queda más que agradecer a la audiencia, muchísimas gracias Elisa, de nuevo, gracias por acompañarnos, Iván, pues ya se tuvo que retirar, sabíamos que traía un compromiso, en este momento, y Daniel, como siempre un placer, colaborar, y, y que, y que apoyes nuestras iniciativas, y, y nuevamente, eh, agradecerte todo el apoyo, y, y pues la excelente, eh, dinámica que, que llevaste. No me queda más que agradecer a la audiencia, muchísimas gracias, tuvimos una participación muy interesante, estén, eh, atentos a las, a las próximas meses de, de discusión, eh, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, para que puedan ver esta, y las anteriores, y las que siguen, eh, estén muy atentos, y no me queda más que, recordarles que en Cluster Industrial, eh, tenemos también, pues, apoyamos, en la localización de proveeduría, mediante nuestra plataforma especializada, director automotriz, y para los usuarios, de compras, o ya de, de localización de proveeduría, tenemos un área especializada, en, en, en sourcing, en, en e-shoring, pues, para poder de alguna manera, también apoyar, en hacer una, una búsqueda mucho más exhaustiva, en proveeduría, eh, eh, procesos directos, materia prima, eh, de, lo que de alguna manera pueda ser, ese, ese próximo proceso que, que les gustaría, eh, relocalizar, y, y agradecerles, pues, eh, a todos ustedes, y, pues, gracias, Elisa nuevamente, eh, por la participación, y Daniel, pues, representando el Cluster Automotriz de Querétaro, un placer y un honor. Muchísimas gracias.